Haremos que entre esta columna de números y esta otra columna de números Aquí aparezca su símbolo menor o mayor o igual según corresponda Este es el símbolo menor, este es el mayor y este es el igual A ver, veamos, entonces, ¿con qué función lo hacemos? Con la función sí, porque es con condiciones Así que colocamos igual la función sí ¿Cómo actúa la función sí? Así, primero se coloca aquí la condición que se debe cumplir Recuerden que este es el símbolo menor o mayor, ¿de acuerdo? Listo, si este número es menor que este número Vamos a colocar acá punto y coma porque acá debajo, aquí en mi Excel, dice punto y coma De repente en el tuyo dice coma, punto y coma Ahora, si se cumple que este número es menor que esto, ¿qué debe aparecer? Menor, ¿verdad? Entonces, ese menor se le coloca entre comillas, así, menor Listo, ahí termina, otra vez punto y coma Esto significa, si se cumple esto, que aparezca menor De lo contrario, ¿de lo contrario qué va a pasar? Va a ser mayor, ¿cierto? Entonces ponemos mayor Cerramos paréntesis Hasta una primera instancia así Si es que este número es menor que esto Que aparezca menor De lo contrario mayor Pero nos estamos olvidando del igual, ¿cierto? Entonces significa que Antes de escribir la tercera O sea, la primera, la segunda Ahora aquí viene Sí, otro sí viene porque hay un tercer caso, ¿verdad? Son tres casos, no solamente son dos Si esto es menor Que aparezca esto De lo contrario Si Esto Es más bien Igual Digamos que el C2 Que No puedo seleccionarlo porque está tapado Así que solamente lo voy a escribir C2 Ya está Ahí de nuevo Si este primer número es menor que esto Que aparezca menor De lo contrario Si son iguales Que aparezca el símbolo igual Listo Ahora la tercera condición es lo que sobra ¿Cuál es lo que sobra? Ya está el menor Ya está el igual Falta el mayor Ahora sí Entonces Dentro de este sí Ya están sus tres condiciones Acá está la primera El punto y coma es lo que separa Acá está la segunda Y acá está la tercera Listo Acá Su paréntesis ya está cerrado Falta cerrar el paréntesis con el que comenzamos Cierro Y listo Ahora sí Vean que para el sí que está afuera Acá está la primera condición Acá está la segunda Y todo esto es la tercera Siempre se coloca un sí adentro Cuando hay una tercera condición Si fueran dos condiciones Solamente con un sí sería suficiente Enter Y listo Ahora voy a jalar este símbolo para todos Hago que aparezca en esta esquina Este símbolo de más Que está de color negro Y lo jalo Listo Entonces ya tenemos acá Efectivamente Dos es menor que seis Seis mayor que tres Siete mayor que dos Siete menor que doce Nueve es igual que nueve Listo No olvides comentarme lo primero Que se te venga a la mente Acá está la gravedad Díaz